¿Por qué llegó enchilado al Tenorio Germán? Mi Germancita es que dio unas entrevistas y le preguntaba cosas que él no tiene nada que ver en relación a todo lo de Arat y todo eso. ¿Por qué ese enchilón? Porque no le gustó que le preguntaran de Julio Alegría. Y a Aratelator. De la Torre. El pleito. Había seducido a la pareja de Julio también. Germán no es ningún tonto, hubiera dicho no sé. No estaba de humor, a lo mejor. O simplemente lo que dijo, pero sin enojarse. Bueno, y traí su injerto nuevo. Vaya curaje que hizo Germán Ortega el pasado viernes al reestrenar la temporada del Tenorio Cómico, cuando al atender a la prensa, un reportero le preguntó sobre el supuesto pleito que tuvieron en la misma producción, el comediante Julio Alegría y Arat de la Torre, por presuntamente este último, haber intentado seducir a su esposa. Mire usted lo que ocurrió. No, yo no quiero hablar de eso. Qué lástima que me pregunten de eso. Y la neta, yo no voy a hablar de eso, porque yo no sé qué nada, yo no sé nada. Pero no se vale como compañeros, ¿no? Como regalearle la bicicleta, ¿no? ¿Pero a quién? O sea, no insistas con eso, carnal, porque la neta, mira, les voy a decir una cosa que sí me saca de onda, que a mí no me pelan y no hay p***o. O sea, yo puedo seguir trabajando y uno se supone que vamos de la mano, pero que me vengan a entrevistar para hablar del Tenorio y quieran insistir en un tema que yo no he hablado y que yo no voy a participar en nada, que han sacado en revistas. O sea, es la primera vez que me preguntan y fuimos a una alfombra roja y yo estaba parado como p***o, así se los digo, y no me pelaban. O sea, digo, no, pues no hay p***a. Si nada más es sacar una información o verlo amarillista, si eso es lo que vende, ok, yo lo que vendo es subir al escenario y todo lo demás, pero yo no me voy a prestar, yo no me voy a prestar otra cosa, de que me vengan a insistir, solamente así me pelan. Y la neta lo digo, muy sentido estoy porque pasó la alfombra roja de José el Soñador. Si para eso sirvo nada más, qué lástima que me hagan eso, porque yo les hablo, les digo, de mi cabello, lo que quieran, lo que me hago, me rasco el f***o, lo que quieran, pero yo no voy a hablar de otra cosa. En otros temas y antes de que enfureciera, el Mascabruder nos compartió que además de su reciente injerto de cabello, pronto se someterá a una cirugía de nariz. Me van operando de todo, me acaban de deshidratar cornetes, y me van a operar la nariz a fin de año, luego me van a poner chichi. ¿Y la nariz es estético o es funcional? No. Porque has hablado abiertamente. No puedo decirle, qué c***o, perdón. La foniatra y la otorrino me dijeron, la nariz la tienes desviada, porque estoy estudiando canto, entonces, ¿qué la haces? Y salió ahí que la nariz la tengo desviada y por eso no respiro bien. Entonces, lo de la K, resulta que me dijeron que tengo el cartílago ya muy caído y me lo van a tener que subir, pero la foniatra decía que no, ¿por qué? Podría perder mi tono de voz y todo. Algo que yo estoy haciendo para ser más completo. Y resulta que me dijeron que posiblemente me levanten aquí, o sea, voy a parecer Belinda. Para Ventaneando, Ricardo Manjarrés. Sí, pues se pasó a molestar. Estaba realmente molesto. Mi germancito, se te va a hacer amigo querido, estaba sentido, porque dijo que se paró en la alfombra roja. De José Soñado. Y nadie lo pelo de los reporteros. Y que luego le preguntan de algo que no tiene nada que ver, mi germancito, es la realidad, pero bueno, eso se dice, no tengo yo nada que ver y ya. Pero te mando un abrazo, amigo querido. Yo las cámaras para decir estoy sentido con los medios de comunicación que no me pelan en una alfombra. Y ya. Ya lo dijo. Pero cuando se rasque, lo pelaremos. ¡Ah, ya bien! ¡Vamos y venimos! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. ¡Vamos hoy a ventanear! Ventaneando 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.